Bienvenidos a todos chicos a un nuevo FUTTRAFT CHALLENGE Esta vez es el FUTTRAFT INVERTIDO A CIEGAS ¿Verdad Pumus? Correcto, pero esta vez va a ser doble Vamos a hacer un doble FUTTRAFT INVERTIDO A CIEGAS Los de los títulos de FUTTRAFT ya se nos van cada vez más alargando ¿Y en qué consiste este challenge? Bueno, Pumus y yo nos vamos a jugar, ya que es un fin de semana de derbi El ponernos la camiseta del Madrid o la camiseta del Atleti Lógicamente Pumus, que es del Barça, se pondría la camiseta del Madrid si pierde Y yo la del Atlético de Madrid Vamos a hacer un FUTTRAFT ahora doble aquí en mi canal Y luego otro en el canal de Pumus Y vamos a ver quién consigue las mejores plantillas, ¿vale? Si yo en mi canal ahora, con estos dos que hacemos, le consigo ganar Y en su canal también le gano, Pumus perdería Si Pumus me gana aquí y me gana su canal, también perdería yo en este caso, claro Y si gano yo aquí y Pumus me gana su canal, pues quedaría empate Y otro día tendríamos que hacer la revancha, pero quedaría en empate y nos abríamos los dos ¿Vale Pumus? Ahí está Bueno, ¿en qué consiste esto? Ahora nosotros no estamos viendo la pantalla del otro, no tenemos ni idea cómo va Vamos a ir abriendo Pumus, voy pillando ya Sí Veando que sí Vamos viendo las alineaciones O sea, las formaciones Vale, tenemos... Vamos a intentar poner una parecida Yo tengo 4-3-1-2, 4-2-3-1, 3-4-2-1, 4-2-3-1, rombo y 4-3-3 defensivo 3-4-2-1 te vale 3-4-2-1, sí la tengo, perfecto Pues le hacemos eso si quieres Ojo, ¿eh? Ahí se viene ¿Y en qué consiste? Ahora vamos a abrir el FUTUF y vamos a ir cogiendo capitanes Pero yo le voy a decir a Pumus, sin saber lo que él tiene, del 1 al 5, el jugador que va a elegir él Y él me va a decir, del 1 al 5, el que voy a coger yo Está entendido, ¿verdad? El 11 inicial, luego haremos autocompletar el banquillo para que no se haga un vídeo de 80 horas Vamos Pumus con el primero, venga Yo ya lo tengo, ¿eh? Vale Vamos a ver qué capitanes tengo yo Bueno Es mi canal Pumus, así que empieza tú diciéndome un número del 1 al 5 Por favor, Pumus, elige bien El 3 Podrías haber elegido a otro Pumus A ver, no está mal Es el tercero mejor Pero había otros dos muy sanos por ahí Bueno, pues ya está, ahí está puesto Y tú Pumus vas a coger el 5 Bueno, bueno, te voy a decir que has cogido el mejor No jodas Sí, 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 el mejor, pero bueno Yo, yo no lo hubiese cogido Vale, bueno, vamos a ver Empezamos por abajo Como quieras, ¿por el portero? Vamos por el portero, venga, va Venga, vale, damos Ahí está Bueno, bueno, bueno Cualquiera que cojas es bueno Venga, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí Venga, elige Vas a coger el número 3 Bueno Bueno No es el mejor, pero no está mal ¿Y yo? El segundo mejor Y yo voy a elegir el 4 El número 4 1, 2, 3, 4 Ahí está Bueno Ni tan mal Lo malo es no poder ver lo que estoy cogiendo Claro Ahora luego, ahora luego te digo Luego te digo Vamos con el defensa central izquierdo Ok Vale Venga, ahora eliges tú Vale, hay alguno que se salva Buah, aquí hay uno buenísimo No, 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 ahora te toca empezar a ti Vale, pues yo te voy a decir el 3 Bueno Ahí tú vas a coger el 4 Bueno, no está mal No está mal Venga, defensa central El del medio Venga, va Vamos, vamos, vamos Joder Madre mía Vaya centralazos tú Me dije Yo un poco en la mierda Me toca a mí el 7, ¿no? Sí Bueno, cógete el 1 Anda, el primero Ahí está 31 de ritmo Correcto Lo veo bien Y yo voy a elegir el 2 Es la mierda Esto está yendo muy en la mierda, eh O sea Venga, el derecho Venga, va Yo le doy Venga, dime un número El 5 A ver qué tal Joder, macho Cógete tú también el 5, venga Ahí está Toda la compre Madre mía, la química es la mierda Me da a mí que esto nos arregla Bueno, medio centro El que quieras El derecho Venga, pues el derecho Elige bien, eh Elige bien, Mario Pilla el 2 En la mierda No está mal, pero bueno Hasta luego Venga El 4 Madre mía Venga, al otro MC Madre mía Estoy eligiendo todo lo malo Pero es que tampoco es que me salga nada bueno Joder Bueno Aquí Elige el último número, anda Rápido El 2 El 2, venga Para tú El 3 Ahí está Este sí que me gusta, eh Bueno, a ver Yo ahora de los extremos El izquierdo ya lo tengo pillado O el MI Eh, pues Yo tengo el El EI Pillao Pues cógete el MD Venga, cogemos el MD de los dos Venga, va Le doy A ver Este toca Creo No sé Da igual Di El 2 Y tú el 4 Bueno, no está mal No está mal No está mal No está mal Bueno Cógete el MI Y yo cojo el extremo izquierdo Venga, va Le he dado Por favor Yo solo te voy a decir Mario Que hay una leyenda Vale Tú vas a coger El número 4 Bueno Bueno Y tú vas a coger el 2 No En serio, tío Cambia, cambia Di otro No, no, no El 2 Joder, tío O sea Tengo a Cristiano Totti Animar Totti Y coges a Pedro normal Me estás jodiendo un poquito La verdad Pumos Bueno, es bien Es bien A ver, el derecho Extremo derecho Venga, va Me estás jodiendo la vida Bueno, ahí A ver Pumos Ahora dime un número Del 1 al 5 Te voy a decir el 3 A ver No está mal Pero es que Me estás jodiendo la vida O sea Yo te voy a decir Que hay 2 Que te favorecen O sea Que me favorecen Coge el número 3 Bueno No está mal Pero no Es que 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 no A ver Esto aquí A ver El delantero Delantero centro Algo con chicha aquí Elige Elige Mario Elige el que quieras O sea Te ha tocado todo bueno ¿No? Sí, sí A ver Coge el El 5 Como que tiene 2 Es el que más media tiene Pero bueno Es igual ¿Y yo? Tú El 3 Está chetado Vale Bueno chicos Ya tenemos los equipos hechos A ver quién consigue más valoración de los dos De momento Yo estoy un poquito Lo que es en la mierda No vamos a dar pistas De momento Pumos No, no, no Ahora venga Vamos a autocompletar el banquillo Con el triángulo Un segundo ¿Estás en el sí? Sí, sí Vale chicos Ahora autocompletamos A ver qué pasa 3 2 1 Ya Ojo Yo ya le he dado Bueno ha salido ahí un chico Menudo Ébola Me ha salido Algo ha salido Algo ha salido Yo ya he empezado a mejorar Vamos a mejorar esto Va Algo ha salido Abog ich Gracias por ver el video. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar así. Tampoco lo vamos a tirar aquí todo el día, ¿no? Aquí intentando mejorar esto. Voy a poner el banquillo de los más pepinos. Sí, yo ya los he puesto. Yo ya lo tengo todo ordenado. Voy a intentar aquí mejorar un poco la... Cuando quieras le damos a entrenador y... Vamos a ver si con el entrenador, con el míster, mejora esto un poco. Hostia, al final, ojo, ¿eh? Ojo ni tan mal, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Si te voy a ganar. Nosotros no nos estamos viendo, chicos, lo que tenemos cada uno. No sé, mira, yo tampoco lo vamos a tirar aquí todo el día. Yo creo que así... Espérate, es que este está en la mierda. ¿No hay otro mejor? No hay otro mejor. Bueno, lo vamos a dejar así, chicos. Que sea lo que Dios quiera. Buscamos entrenador, venga. Venga, yo ya estoy en el entrenador. ¡Uh! ¡Qué sano ese, tú! Bueno... Esto está... Bueno, bueno. Bueno, yo ya... A ver, resumen. Tengo resumen. Pumus, te lo digo. 165. Buah. 173. Chicos, acaba de ganar Pumus. Primera parte del reto se lo lleva Pumus. Ahora nos vamos a ir a su canal. Y si en su canal vuelvo a perder, me tendré que poner una camiseta del Atlético de Madrid durante un directo entero. Ahí está, lo veo. Bueno, os dejo el link en la descripción, ¿vale? El vídeo que vamos a hacer ahora con Pumus. A ver si consigo ganar de ahí. La verdad es que Pumus me ha descartado. A Ronaldo Totia, Neymar Totia, Messi, héroe... Me han descartado de todo lo que he podido conseguir. Y hemos llegado a muy poquita valoración. A ver si ahora en su vídeo consigo ganar de ahí, chavales. Dejad vuestro like si queréis más duelos de estos, más challenges. Ponedos en los comentarios qué se os ocurre a vosotros que podemos hacer cositas nuevas. Y nos vemos, chicos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!